Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver un televisor supremamente interesante. Katherine nos va a contar qué hace en LG y qué trae hoy para mostrarnos. Soy Katherine Ospina, gerente de marketing de televisión en LG Electronics Colombia y hoy estoy aquí para contarles acerca de LG OLED Flex, el primer televisor para gamers flexible, es decir que ustedes ahora no tienen que esperar o escoger entre tener una pantalla plana o una pantalla curva, ustedes pueden escoger si jugar en plano o jugar en 19 tipos de curvaturas de acuerdo al juego que ustedes tienen.